¿Qué es el túnel de la ciudad? Los Besos, ya que es el mural de Los Besos y está inspirado en los cuadros que a lo largo de la historia de distintos artistas de muchas disciplinas han ido creando. También ha incluido obras propias suyas. Este mural se suma a otros 12 grandes murales que lleva haciendo en los últimos años Manuel Ojeda. Los otros 7 murales que hoy presentamos. Se trata de la furgoneta hippie que se ha hecho en la caseta de Pozo de las Nieves, la caseta eléctrica. También el muro en el polideportivo Joaquín Blume, así como el estacionamiento de la Renfe, las escaleras de acceso para cruzar la estación de Renfe. También hemos hecho otro que se denomina el monstruo del lago, así como expedición submarina también a la altura del puerto de Los Leones en ese subterráneo. Y los dos últimos es en el muro del colegio público Jaime Vera, también en la Ronda Norte, los superhéroes. Y por último en el muro de la carretera de Loeches en el barrio San Benito que se ha realizado el trabajo de las cigüeñas. En definitiva, pues como os decía, yo creo que un gran número de murales que sirven para seguir ahondando en la mejora estética de nuestro municipio. Y por otro lado también acercar el arte, el arte urbano y no urbano sino también el arte, podemos decir, de cuadro a todos nuestros vecinos.